En el bello sol de la mañana voy caminando y cantando agradeciendo ya la vida cada minuto de alegría y si tengo que pagar con alguna tristeza o un gran dolor que me rompe los cimientos no le doy mi consentimiento a las cosas malas pero me preocupo para superarlas y olvidarlas no enterrarlas pero aprovecharlas para aprender y no volver a cometer errores y no fallar para que las cosas sean peores cambio, cambio y cambio porque mi vida no le impongo horario sin ansiedad aprendí a esperar para poder ganar porque el que sabe esperar al final siempre gano aunque pierda pues me queda la experiencia con equilibrio y con conciencia y y